¿Quién es favorito? Jugando en el Bernabéu del Real Madrid Este vestuario en silencio No es importante Ni el fin del mundo ¡Arriba chicos! ¡Somos segundos! Bancas es el segundo También es el campeón Cumplimos en la cancha Trimba y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Pero seguimos juntos Unidos hasta el fin Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su pinchada Grita fuerte, es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita, Cebollita es su campeón Bancas es el segundo También es el campeón Cumplimos en la cancha Trimba y corazón Ganamos y perdemos Lo bueno es competir Pero seguimos juntos Unidos hasta el fin Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su pinchada Grita fuerte, es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita es su campeón Cebollita, Cebollita es su campeón A tirar papelito Cestecando que este equipo Cebollita es el segundo Es su campeón A comerla Cebollita es su campeón Gracias por ver el video.